Puta la mano bien arriba, puta la mano bien arriba Puta la mano bien arriba haciendo palmas Porque suena Víctor en bloque Yo mañana se lo digo, te lo llamo ya Le confieso que en su sitio ahora tú estás He luchado contra esa tradición que ejerces sobre mí He tratado de olvidar sus ojos y no he podido Si sabes que tu amor decidirá mi porvenir No importa esperar porque junto a ti voy a ser feliz Yo mañana sé muy bien lo que tendré que hacer Quiero darte todo lo que tengo si me sabes comprender Mírame a los ojos, vista tita mía Dime que me quieres, como lo hago yo Tú ya sabes de lo que yo puedo ser capaz Mírame a los ojos, vista tita mía Dime que me quieres, como lo hago yo Tú ya sabes de lo que yo puedo ser capaz Mírame a los ojos, vista tita mía Y ya sabes de lo que tengo si me sabes Mírame a los ojos, vista tita mía Y ya sabes de lo que tengo si me sabes Mírame a los ojos, vista tita mía Yo mañana se lo digo en un lado ya Le confieso que en su sitio ahora tú estás He luchado contra esa tradición que ejerces sobre mí He tratado de olvidar sus ojos y no he podido Mírame a los ojos, vista tita mía Yo mañana sé muy bien lo que tendré que hacer Quiero darte todo lo que tengo si me sabes comprender Mírame a los ojos, vista tita mía Dime que me quieres, como lo hago yo Tú ya sabes de lo que yo puedo ser capaz Mírame a los ojos, vista tita mía Dime que me quieres, como lo hago yo Tú ya sabes de lo que yo puedo ser capaz